Estamos en Nueva York, donde viven más de 8 millones de personas, todo un crisol de culturas. Y esto es Times Square, lugar clave de la ciudad que a diario visitan personas de todo el mundo, y los turistas son tan diversos como quienes viven aquí. Así que si quieren recoger opiniones de una gran variedad de personas, este es el lugar ideal. Por eso estoy aquí, para hacer unas cuantas preguntas, y me imagino que no habrá escasez de opiniones. ¿Qué piensa cuando escucha la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Los adventistas del séptimo día, ¿no? Ah... Tienen un apodo más conocido y que tal vez ya oyó. ¿Testigos de Jehová? Si me das más opciones... Empieza con M. Ah, esto me lo sé. Me temo que fueron los mormones. Sí, no tengo duda de que fueron los mormones. ¿Qué les viene a la mente si digo la palabra mormón? Pues, mi primo. Mi exnovia. Gente que vive lejos de la ciudad, que no sale de su propio mundo. Creo que no celebra nada, ¿cierto? Gabe pidió que le dieran la semana libre porque es mormón. Son muy particulares. ¿Los mormones celebran la Navidad? Pero es una Navidad distinta, ¿verdad? ¿No? Bueno... Seguramente gustan de los mismos programas, la misma música, las mismas comidas. Tienen una especie de Jesucristo propio o algo así que vive en Utah. ¿Yuta? ¿Es Utah? ¿Yuta? ¿Yuta? ¿Sol Exide? ¿Yuta? Va a Utah cada fin de semana. ¿Acaso es mormón? Tienen muchas esposas, muchos hijos. ¿Dices que compartes a un hombre como si fueras una mujer mormona? Oye, ya sé que suena extraño, pero... Y como ven, para todos los gustos hay opiniones. Me llamo Jenna y soy mormona, pero como han visto, solo es un apodo. Oficialmente, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y vivo aquí mismo, en Nueva York. Lo más raro que he oído sobre los mormones es que son racistas. ¿En serio? Sí. ¿Hay gente de color en Utah? Tal vez dos. ¡Ah! Yo los vi una vez. Sí, los mormones trajeron a dos. Si uno es mormón, se supone que no debe... ¿Consumir drogas? ¿Tomar sangre? ¿Divertirse? ¿Bailar? ¿Maldecir? ¿Botar? ¿Beber? ¿Dices que soy bebedor? Tú eres mormón. Al compararnos contigo, todos los demás somos bebedores. Lo que muchas personas creen saber de los mormones es producto de lo que oyen en los medios y la cultura popular. No siempre la mejor forma de obtener información correcta. ¿Hola? ¡Oh, vaya! ¡Mormones! Entonces, ¿quiénes somos los mormones en realidad? ¿Qué nos motiva? ¿Qué motiva a los 15 millones de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a hacer lo que hacemos? La mejor forma de separar la realidad de los mitos es ir a la fuente original. Hace poco, un grupo de documentalistas hizo precisamente eso. Filmaron la vida de seis familias mormonas de diferentes partes del mundo. Aunque estos relatos revelan algunas de nuestras creencias básicas, creo que aprenderán más acerca de nosotros gracias a esas creencias. Así que, ¿cómo son realmente los mormones? Decidan ustedes. La primera parada del equipo es Atlanta, Georgia, donde analizan una sencilla pregunta. ¿Cómo es la vida de un obispo mormón? ¿Cómo se las arregla para tener un empleo, disponer de tiempo para la familia y cumplir con esta importante responsabilidad voluntaria en la Iglesia? Mi padre celestial me ha dado ciertos talentos y habilidades para que los desarrolle. Y creo que si no los uso de la manera como él quisiera, entonces habré fracasado. No quiero ser famoso o algo así, solo quiero llegar a ser aquello para lo que vine a la Tierra. Me llamo Jermaine Sullivan, esta es mi esposa Kembe, llevamos ocho años de casados. Tenemos tres niños hermosos, Jeremaya, Abraham y Portland. Soy consejero académico y trabajo con unos 200 alumnos con quienes mantengo contacto regular. Les explico lo que tienen que hacer para obtener su título y me aseguro que estén en el programa adecuado. Soy maestra virtual y así trabajo desde casa. Sus habilidades de lectura no tienen comparación. Y eso me permite tener más contacto con los padres. Un día me encontraba en la capilla cuando entró una señora que estaba interesada en averiguar sobre nuestro centro de historia familiar. Le pregunté si podía ayudarla, le di mi nombre y le mencioné que era el obispo. Me miró por unos segundos y dijo, ¿el obispo? No sabía que la iglesia mormona tuviera obispos de color. Le expliqué que sí, que yo dirigí esa congregación aquí en Atlanta. Buenos días, hermanos y hermanas. El obispo Sullivan es todo corazón. Es una persona muy cariñosa y sensible. Mario, me da gusto verlo. Tengo que serle sincero. Cuando me pidieron que sirviera en esta función, tuve mucho miedo. No es una cuestión de edad, sino de estar en armonía con el Espíritu de Dios. Pienso en Pedro, Santiago y Juan. Muchos de aquellos apóstoles eran pescadores. El Señor llamó a hombres comunes para que sirvieran a los demás para servir junto a Él en el cumplimiento de su misión. En la actualidad, Él hace lo mismo que hizo antes. A veces son hombres mayores, con mucha experiencia. Y otras veces son más jóvenes, como el obispo Sullivan. La personalidad tan dinámica del obispo Sullivan le ayuda en su relación con los miembros jóvenes de su barrio. Siento que me entiende mejor porque es joven y no mucho mayor que yo. Hoy les voy a enseñar a los jóvenes cómo hacer el step, una forma de baile originada en las fraternidades afroamericanas que yo aprendí cuando estaba en la secundaria. Yo digo, ¿my youth? Youth, youth. Este es el step. Step, step. En nuestra fe, los obispos no sirven de por vida en esa función. En la iglesia no hay un progreso jerárquico. Uno sirve donde el Señor lo necesita. ¡Feliz cumpleaños! Llegué a los 41. Sí, qué bien se le ve. ¡Feliz cumpleaños! Los obispos, maestros de escuela dominical o líderes de la iglesia en general, no cobran un sueldo ni reciben ninguna compensación. No es un ministerio remunerado. ¡Entra, Sori! ¡Nos alegramos de verte! El llamamiento de Kembe es como una maestra de jóvenes. No cobra dinero, nadie cobra. Pero el Señor sí nos da bendiciones cuando servimos a los demás. Reconocemos que Jesucristo vino a la tierra a servir. Él es el mejor ejemplo de servicio. Tenemos que servir. Creo que es una forma en la que el Señor nos guía y dirige. Él nos fortalece al servir al prójimo. Una mañana de domingo típica en casa de los Olivan es algo muy entretenido. ¡Ay, mi cuello! Tener a los niños listos los domingos es difícil porque tengo que hacerlo sola, ya que Germaine está en la capilla preparándose para sus propias reuniones. ¡Aaah! Son maquinitas. Todo el mundo sabe que los niños del Obispo se mueven con mucha energía. Y eso que no han comido azúcar. Les encanta comer. Así que los domingos lleno el bolso con barritas de cereales y otras cosas para mantenerlos quietos. Él está en el estrado y ella tiene que arreglárselas con los tres pequeños. Admiro su forma de manejar las cosas y la paciencia que tiene conmigo, en mi servicio y con los niños cuando están inquietos en la reunión sacramental. Quiero darles la bienvenida a esta actividad de nuestro barrio. Nuestro barrio de la iglesia es un lugar muy especial. Hay un sentimiento muy sano de unidad. Se puede sentir el amor que hay aquí. Dios es el autor de la diversidad. Basta el fijarse en las plantas y las flores. No hay un solo tipo de flor, sino muchos. Sus colores varían y su apariencia también. Me centro en lo que nos hace ser uno. Eso da lugar a un sentimiento profundo de armonía en la iglesia. No es perfecto. El Obispo Sullivan no es perfecto en absoluto. Mire, lo deja claro la forma como cocinó esta carne. El hermano Parker y yo debatimos continuamente quién hace el mejor asado. Se puede comer, pero no está perfecto. Se lo expliqué así. Usted saca su calendario, yo saco el mío y fijamos una fecha para un concurso y determinar quién cocina el mejor pollo. Sin duda, gano yo. Sin duda. Pero es un buen hombre. Germaine viaja con frecuencia a su ciudad natal de Toscaluza, Alabama, para visitar a su hermana mayor y conectarse con su pasado. Nuestra casa era el lugar en donde todos los niños del vecindario iban para jugar con nosotros. ¡Hemos estado bien! Germaine es muy hogareño. Siempre quería estar en la casa. Éramos tan unidos que la gente siempre pensaba que era mi hijo. Mis padres llegaron a verlo como obispo en su iglesia antes de que fallecieran. Se sintieron muy orgullosos de él. Nadie imaginaba que llegaría a ser algo así. Ella asiste a una iglesia bautista cerca de su casa. Nunca hemos tenido un desacuerdo religioso. Aunque nuestras iglesias son distintas, creemos en lo mismo. Siempre trato de basarme en creencias comunes. Claro que a veces habrá diferencias, pero no hay necesidad de debatir demasiado. Lo importante es la persona. Versículo 25. Empieza tú, Abraham. Y el Señor Dios me dijo... Los mormones estudian de varios libros de escrituras. Los principales son la Biblia y el libro de mormón. Ambos testifican de Jesucristo. Ninguno sustituye al otro. Antes de ser miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, afirmaba vagamente que era cristiano. Pero al unirme a la iglesia, esto se ha ido integrando en todo lo que hago, en mi forma de ver el mundo. Mi creencia en Jesucristo influye en todo. Mi testimonio de Jesucristo me ayuda a ser una mejor madre. Trato de seguir el ejemplo de mi Salvador y vivir como Él viviría. No considero que Cristo sea algo abstracto, sino una persona todopoderosa, con mucho amor, que me conoce y que quiere cuidar de mí y cuidar de mi familia. En el siguiente destino del equipo de filmación en Annapolis, Maryland, está la Academia Naval de los Estados Unidos, donde Ken Numatalolo es el entrenador del equipo de fútbol americano. Creo que este deporte enseña el juego de la vida. Hay cosas buenas y malas, éxitos y fracasos. Creo que la fortaleza mental que enseña resultará útil a los jóvenes en algunos aspectos de la vida. En cualquier equipo deportivo hay distintas posiciones. Cada jugador es distinto. Cada uno cumple una función. Y aunque esas funciones son individuales y específicas, todas deben combinarse para lograr el éxito. Ningún jugador es más importante que otro. Es como una familia. Aquí en casa, yo no soy más importante que él o que nuestros hijos. Todos tenemos nuestra función. Mi papá entrena al equipo de la Academia Naval, pero mis padres son también un equipo. Tenemos tres hijos. Alexia es la mayor. El otro es Bahá. Y el más joven es Ali. Ken, el entrenador de la Academia Naval, es un gran hombre. Es una persona muy centrada. Ken es muy humilde. Él siempre presta toda su atención a las cosas que son importantes. Recuerdo que cuando lo contrataron, en la conferencia de prensa dijo, ante todo soy padre y esposo. Después soy entrenador. Es uno de los mejores seres humanos que conozco y con los que he trabajado. Mi padre es el mayor bromista que jamás he conocido. ¿Pueden quitarme la barriga en la foto? Nos hace reír, hace imitaciones, bromea. En los partidos siempre es muy serio. Pero cuando está en casa con nosotros, puede relajarse y ser él. Reímos, bromeamos y nos divertimos muchísimo. ¡Chicos, dejen algo de agua en la piscina! Siempre nos ha enseñado, desde pequeños, a poner al Señor en primer lugar y que todo lo demás vendrá solo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si uno pone al Señor en primer lugar, el resto encajará. Para muchos entrenadores universitarios, el éxito consiste en avanzar hasta llegar a las ligas profesionales. Pero la motivación de Ken es muy sencilla y muy humana. No importa a qué estemos jugando. A mi padre no le gusta perder. Es lo que menos le gusta en el mundo. Me encanta jugar baloncesto. Llevo muchos años jugando con mis hijos. Nos decimos tonterías. Sabemos que nos estamos divirtiendo cuando nos hacemos bromas. Un gusto en conocerte. Por muchos años fui el mejor. Poco a poco pasé al segundo puesto. Alexia me pasó, después Bahá y ahora también Alí. Yo todavía no lo he pasado. No soy el último, sigo siendo el cuarto. Siempre seré la quinta. La amo, pero nunca permitiré que me pasen. Los grandes rivales en ping pong son Ken y Alexia. Se pone muy intenso. Ella le ganó hace poco. Para los mormones, el día de reposo y las reuniones de la iglesia son muy importantes, aunque a veces pueden ser un reto considerable. En el fútbol universitario, los domingos son muy importantes. Preparar al equipo para el siguiente partido es como una carrera contra reloj. Solo disponemos de seis días. Gracias. Muchas gracias. De nada. Cuando me contrataron como entrenador hace cuatro años, decidí que mis ayudantes y yo no íbamos a tener reuniones formales los domingos. Creo que sorprendió mucho a algunos. Quedaron asombrados y me miraban como diciendo, ¿Cómo es eso? ¿Nos van a destrozar? Ken dijo, Esto es algo en lo que yo creo. Pero, si sienten realmente que deben hacer determinadas cosas los domingos, no voy a obligarlos a no ir a la oficina. Cada uno decide por sí mismo. El entrenador New Mataloulo se prepara yendo a la iglesia. No impongo mi religión a los demás, pero así es como me preparo. En la iglesia, Ken enseña actualmente una clase los domingos a niños de 10 años. Vaya contraste con su profesión. Me encanta venir y verlos actuar con tanta inocencia. ¿Cómo pueden vestirse con modestia para el Padre Celestial? No mostrando los tatuajes que no se borran. Disfruto mucho con ellos todos los domingos. Me gusta cantar las canciones de la primaria y de los jóvenes. Les come las golosinas. Y comerme sus golosinas. Me encantan las galletas y todos los dulces que les dan. Y porque Jesús resucitó, ¿qué sucede con todos nosotros? ¿Podemos resucitar? Es gracioso. Un día está con un grupo de jugadores enormes y el día siguiente con un grupo de niños pequeños. Pero eso refleja aún mejor su personalidad. ¿Pueden buscar el capítulo 11 de Juan? Todavía hay cosas que corregir en el tiempo que nos queda de práctica. ¡Vamos! Pero no crean que el que no vaya a la oficina quiera decir que no piense en el equipo contrario. Llego temprano a trabajar los lunes por la mañana a las 4, porque sé que el Señor quiere que hagamos nuestra parte en vez de esperar que Él lo haga todo. Los días de partido son días de mucha tensión, sobre todo cuando el rival es otra academia militar. En este caso, la de la Fuerza Aérea. Mi padre va al frente del equipo cuando bajan del autobús, se dirigen al estadio y se oye la banda. Todo es muy emocionante. Los días de partido son muy estresantes para mí. La preparación de la semana, todo lo que uno hace, le lleva hasta ese día. Y uno espera estar preparado. Vamos a ver a la brigada marchar. Después, los aviones de la marina vuelan sobre el estadio. Los aviones de la marina vuelan sobre la marina vuelan sobre la marina vuelan sobre la marina. Las esposas se meten mucho en el juego. Sobre todo, mi mamá lo tenía. Se quedó muy corto. Es como una montaña rusa de emociones. Así que después de un partido, acabo agotada. ¿Dónde está el balón? ¡Es nuestro! A veces parece que a mi madre le importa más el partido que a mi padre. Si alguien es derribado o falla una jugada, lo toma como algo personal. Es muy gracioso. ¿Por qué estás haciendo esto? Siempre me digo que esto es importante, pero si perdemos, aún tengo a mis tres hijos que están sanos y tengo a mi esposo, que es mi mejor amigo. Es una persona muy apasionada. Quiere mucho a sus jugadores, adora a su equipo. Sé que mi padre tiene un temperamento fuerte, pero con los años, él ha aprendido a controlarlo. En la cancha puede ser necesario. Ahí es muy intenso. Y creo que eso está bien. Muchas veces, si está molesto, se quita los auriculares y se va hacia el árbitro o hacia los jugadores que acaban de salir del campo. Cuando era más joven, mi obispo me dijo que si podía controlar el temperamento, el Señor me bendeciría. Pero, obviamente, si no conseguía controlarlo, no recibiría esas bendiciones. Para Kennyu Mataloulou, su vida cotidiana es sencillamente una extensión de su fe. Esforzarse continuamente por superar las debilidades personales y por mejorar. Me gusta una cita que habla de controlar la ira. Dice que la ira es una debilidad, no una virtud. Y siempre he intentado aplicar eso, porque sé que necesito el Espíritu para tomar buenas decisiones. Sé que cuando estoy cerca del Espíritu, puedo sentir que me ayuda. Para mí es algo muy claro, muy tangible. Una vez alguien en la iglesia me dijo que al Señor no le interesa si la Academia Naval gana o no. Y creo que en cierta medida es verdad. Pero sé que Él sí se interesa por mí y por mi familia, y este es mi trabajo. Este es mi cultivo que me permite proveer para mi familia. Y si pierdo, tal vez pierda mi trabajo, así que acudo al Señor para que me ayude a tomar decisiones. No a ganar o perder, sino a tomar buenas decisiones. Damas y caballeros, el ganador del trofeo comandante en jefe, la Academia Naval de los Estados Unidos. Quiero empezar reconociendo al entrenador Ken Neumatololo, que nos acompaña hoy de nuevo. ¿Dónde está? Ahí está. Es fácil encontrarlo. ¿Ken? Señor presidente, en nombre de la Academia Naval de los Estados Unidos y de nuestra hermandad deportiva, le agradecemos el gran honor de ser sus invitados otra vez. Nos alegra mucho estar aquí. Tuvimos mucho éxito. Cada año que pasé allí, conseguimos llegar a la fase final. Y creo de verdad que eso se debió en gran parte a su estilo de vida. Costa Rica es un lugar exuberante. Allí encontramos el hogar de Milton y Carolina Marín. Presten atención, porque esta historia tal vez cambie la idea que tienen de la función del hombre y de la mujer en los hogares mormones. Amamos vivir en este país. Nos encanta Costa Rica, nos encanta la naturaleza, nos encanta la libertad, nos encanta poder ir a la iglesia sin problemas. Y nos encanta poder vivir en un lugar donde podemos darles a nuestros hijos esa oportunidad de vivir tan libres y tan cerca de la naturaleza. Todo queda muy cerca. Estás de mi casa, a una hora y media en la playa, a 45 minutos de un volcán, a media hora de una montaña. A los dos nos encantan los deportes extremos, nos encanta el espíritu de aventura. Y aquí en Costa Rica pues ya hemos hecho rappelling, hemos hecho canopy. Mi nombre es Milton Marín, mi esposa se llama Carolina Muñoz. Llevamos casados ocho años y tenemos dos hijos. Para mí ser mamá es un sueño hecho realidad. La primera vez que pude ver a mis bebés, la primera vez que pude ver a Luis Diego y abrazarlo y tenerlo cerca de mí, es el momento más especial que guardo en mi corazón. ¡Papá! ¿Te gusta? ¡Me lo ando! Es una mujer muy independiente, muy cariñosa, inteligente y por supuesto mucho más bonita que yo. Eso siempre me gustó, me gustó mucho. Uno, dos, y... ¡Mamá! Hace unos 10 años, una pareja de misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llamó a la puerta de Carolina y ellas compartieron su mensaje. Yo pude sentir tan fuerte el espíritu, toda mi vida había sido de la Iglesia Católica, mi familia, toda sigue siendo parte de la Iglesia Católica. Y yo dije que conocía algo nuevo que era muy bueno y que yo sabía que ellos tenían mucha verdad y mucho conocimiento para nosotros. Nuestra hija decidió ser mormona y eso fue un poco duro para nosotros. No por el hecho de que sea mormón o de otra religión, sino de ese cambio de nuestra religión a que se pasara a otra religión. Mis papás estaban al principio un poco nerviosos con este cambio, verdad, pero ellos siempre confían mucho en mí y ellos estaban de acuerdo con que yo pudiera bautizarme y de hecho ellos fueron a mi bautizo. Hemos apoyado en cuanto a su fe y mientras ella esté desarrollando en esos campos, tiene nuestro apoyo definitivamente. Para mí mi mamá y mi papá son un ejemplo y son muy importantes para mí. No importa si ellos son de una religión o de otra, yo siempre les amaré igual y ellos a mí. Yo descubrí, no tan joven, que me gustaba practicar artes marciales. Y un día Milton, ya siendo esposos, sí, ya éramos esposos, me dijo, Carolina, hay una pelea, ¿quieres pelear? Y yo, probemos. Y me gustó. En esquina azul, Carolina Fuyos. La gente pues reacciona ante eso. Cuando ven a Carolina tan linda y la ven luego entrando en un ring para pelear con alguien, la gente reacciona y piensa que no es ella. Aunque sea delgadita, muy femenina en su comportamiento normal, cuando está peleando, lo toma en serio. ¡30 segundos! Cuando me meto en un ring y después de haber peleado, pues salgo y me peino, me maquillo, me pongo tacones y me voy. La gente dice, ¿usted era la misma que estaba peleando? Sí, fui yo. Por decisión unánime, esquina azul, Carolina Fuyos. Cuando suena la campana en un ring, usted necesita pelear. Pero eso no quiere decir que usted va a ser irrespetuoso, ni quiere decir que usted odia a la persona. Bueno, peleé el mundial y gané segundo lugar, gracias a Milton y a todo el entrenamiento y el tiempo que él me dedica. El rápido progreso de Carolina llamó la atención del campeón mundial de kickboxing, Eric Parker. Milton, su esposo, también practica las artes marciales y es un entrenador e instructor estupendo. Durante la pelea, él es mi guía más importante. Y quien está más nervioso también. Estoy más nervioso yo que ella. Su nivel de habilidad técnica es indudable. Tendría mucho éxito como profesional. Aunque Carolina ha progresado rápidamente en su nueva afición, ella y Milton han decidido mantener una perspectiva familiar. Entonces no nos interesa llevar a Carolina a pelear fuera del país por dinero, ni que se dedique tiempo completo a eso. Lo que sí queremos es poder mantenernos en este nivel, poder competir, poder disfrutar del deporte que nos encanta y mantenerlo en ese nivel para no tener que sacrificar a nuestros hijos y no tener que sacrificar a nuestra familia y el negocio que nosotros tenemos y amamos. Cuando salí del colegio, estudié leyes. Cuando regresé de la misión, terminé mi carrera en leyes. Pero mi pasión siempre ha sido las artes marciales y creo que entre ser abogado, estar todo el día en la oficina y estar en el gimnasio compartiendo con jóvenes, la mejor manera en que podemos mantenernos jóvenes y activos y sanos, decidimos que ir al gimnasio. Muchas veces nosotros en eventos y así también en nuestro gimnasio, recogemos donaciones. La familia Marín inició una nueva campaña de servicio con amigos católicos. En vez de pagar una entrada, la gente dona útiles escolares o alimentos para personas necesitadas. Durante el año se están recolectando alimentos para las diferentes áreas del país, en donde hay inundaciones, donde hubo un temblor o simplemente gente necesitada. Y también de los alumnos, parte del dinero que ellos pagan en su mensualidad va dirigido precisamente a comprar comida. Para nosotros es muy importante poder darle a las demás personas algo de las bendiciones que nosotros también hemos tenido. Los Marín han recibido muchas bendiciones. Nunca habían estado tan ocupados. Viajan por el país, enseñan clases y están ampliando su negocio. Tienen la escuela más grande de Costa Rica con más de mil alumnos. Aunque no es fácil, Milton y Carolina logran equilibrar la vida familiar con el trabajo y otros intereses diarios. Tienen éxito porque trabajan juntos, como un equipo. En la mañana yo me levanto, muy temprano. Milton se queda a cargo de la familia y yo me voy a correr. Después regresé a la casa y tengo mi vida normal de mamá. Muchas personas piensan que las mujeres deben estar sometidas al hombre. Pero en la actualidad en iglesia no es así. ¡Chiquititos! ¿Quién está ahí? Creemos que es muy importante dar el espacio al esposo, dar el respeto que se merece. Pero lo más importante es que el esposo sepa que hay una reina en la casa y que todas las decisiones tienen que ser tomadas en conjunto. Tanto al mundo, ni no Jesús. Pero la iglesia nos ha dado un manual que es de una sola página que nos dice cómo podemos tener una familia exitosa. Y es una familia, una proclamación para el mundo. Creemos precisamente que el hombre debe decir respetar a la esposa, que no es tolerable que el esposo abuse ni de su esposa ni de sus hijos. Y que la felicidad de la familia es más probable cuando seguimos el Evangelio de Jesucristo. Dice que podemos tener una familia exitosa si nos basamos en los principios del amor, de la caridad, del respeto. Siempre estamos dispuestos a aprender el uno al otro a perdonar. No somos perfectos, pero estamos tratando de ser felices y eso es lo más importante. Hay algo que me gusta pensar es que una familia exitosa no es una familia que se mantiene juntas solo por el resto de la vida, sino que una familia exitosa es una familia feliz. Para los Marín, la familia significa amor, respeto mutuo, equilibrio y trabajo en equipo. En el mundo no hay muchos pilotos de 92 años de edad con licencia para volar, pero encontramos a uno en Carolina del Norte. ¿Y qué historia tiene para contarnos? Pronto estaremos volando. Uno y dos abiertos. Ya estamos listos. ¿Encendido? Motor, encendido. Cuando vuelo, siento algo especial, etéreo. Con el cielo por encima y la tierra por debajo, me siento más cerca de mi Padre Celestial. Cada vez que despego, es como si volviera a vivir mis otros miles de vuelos. Es como un mosaico, una pintura. Puedo ver las diferencias de color en el campo, las tierras aradas, los árboles y huertos, y de repente, ahí están, el mar, las olas blancas sobre la costa. En verdad, es fascinante. Bienvenidos al lanzamiento aéreo anual de dulces de Elizabeth City. A la derecha pueden ver el Espíritu de Libertad con el coronel Gail Halvors en al mando. El tío Alas Movedizas, como le llamaban durante el puente aéreo de Berlín, movía las alas hacia arriba y hacia abajo para indicar a los niños en tierra que estaba a punto de lanzar dulces. Aquí llega el Espíritu de Libertad, recreando el histórico lanzamiento de dulces de Berlín. ¿Listos? ¡Ya, ya! Sigo lanzando dulces porque despierta algo en mí. Que ninguna otra cosa me hace sentir. Piensen en los miles de jóvenes de su edad que no tenían chocolate. Esta es la historia de un piloto de 27 años, cuyo acto de bondad puso en marcha una cadena de sucesos que transformó al mundo entero. Apenas después del ataque a Pearl Harbor, este joven mormón criado en una granja de Utah se alistó en la aviación del ejército. Pronto se encontró volando en la guerra bajo el mando de la Real Fuerza Aérea Aliada. Junio de 1948, Berlín. Desde el fin de la guerra, tres años antes, la tensión había crecido entre el gobierno militar de los aliados y los dirigentes soviéticos de Berlín del Este. Al final de la guerra, Berlín fue dividida en cuatro zonas. En la parte occidental estaban los americanos, los franceses y los ingleses. Y en la oriental estaban los soviéticos. Stalin decidió privar a los dos millones y medio de personas que vivían en la parte oeste de Berlín de todo lo necesario para sobrevivir. Alimentos, ropa, medicamentos. Solo teníamos electricidad dos horas en el día y dos horas en la noche. El chocolate y cosas así eran solo un sueño. En general, la comida era un sueño. Las únicas opciones para Estados Unidos y el resto del mundo occidental eran abandonar Berlín o empezar la Tercera Guerra Mundial. La gente empezó a enviar suministros a Berlín por aire, en lo que se conoció después como el puente aéreo de Berlín. En pocas horas, los generales Clay y Robertson llamaron a todo el transporte aéreo a acudir a Frankfurt y Wollstone. Nunca olvidaré el primer vuelo que hice a Berlín. Al llegar a la ciudad, los edificios que seguían en pie parecían dedos que se extendían por el cielo. Uno no miraba los edificios, sino a través de ellos. Llevaba una carga de 9,000 kilogramos de harina y ansiaba lanzarla porque me imaginaba a la gente que esperaba sin saber dónde conseguirían otra hogaza de pan. Fue realmente el mayor esfuerzo humanitario de la historia. Ese lugar era como una colmena, con abejas por todas partes. Cada cinco minutos llegaba un avión. Y a medida que mejoró el control aéreo, los aviones llegaban incluso en intervalos más cortos. Era como una cadena de pájaros plateados, unidos por una larga cuerda. Un día, Gale estaba filmando los aviones de carga en su peligroso aterrizaje, cuando algo le llamó la atención en la cerca del perímetro. Al otro lado de los alambres de púas, había unos 30 niños de entre 8 y 14 años. Con su inglés básico, empezaron a contarme la situación y lo mucho que apreciaban, la comida y el carbón que les llevábamos. Me dijeron, no se preocupen por nosotros. Algún día tendremos suficiente comida, pero si perdemos la libertad, nunca la recuperaremos. No nos abandonen. Estaba tan interesado en esos niños que perdí la noción del tiempo. Ya había pasado casi una hora. Les dije, no se preocupen, niños. No los abandonaremos. Seguiremos viniendo, pero ahora debo irme. Cuando había dado unos cinco pasos, oí una voz muy clara. Estoy seguro de que era el Espíritu Santo que me decía, vuelve a la cerca. Regresé y metí la mano en el bolsillo para ver si tenía algo para darles. Y saqué dos gomas de mascar. Las partió por la mitad y les dio los cuatro trozos de goma de mascar. Los niños que habían recibido la goma de mascar retiraron el envoltorio y se lo pasaron a quienes no habían recibido nada. Y los niños que recibieron el papel se lo pusieron en la nariz y simplemente lo olieron. Solo lo olieron. Abrieron los ojos bien grandes y se quedaron atónitos. Ese momento me cambió y me dije que tenía que hacer algo más. Sin pensarlo mucho, Gale elaboró un loco plan para dar sus raciones de dulces a los niños que se encontraban tras la cerca del perímetro al final de la pista. Pero había un problema. ¿Cómo podrían distinguir los niños su avión entre los cientos que aterrizaban cada 90 segundos? Les dije, chicos, cuando venga mañana a Berlín, moveré las alas de ese gran avión. Cuando las vean moverse, sabrán que es mi avión. Hablé con mi copiloto y nuestro ingeniero y les dije, necesito su ración de dulces. Como eran buenos muchachos, me la dieron. Así que me encontré con el doble de chocolates y gomas de mascar. Y pensé, vaya, pesa mucho. Si les pego en la cabeza 180 kilómetros por hora, no les hará mucha gracia. Tengo que amortiguarlo con un paracaídas. Así que usé tres pañuelos. Estaba ansioso de llevar los dulces a Berlín. Al día siguiente, justo antes del mediodía, al aproximarse a la base aérea de Tempelhof, Gale vio a los niños reunidos junto a la cerca tal como lo habían planeado. Sin vacilar, movió las alas y se preparó para lanzar los dulces. Al aproximarnos a la cerca, le dije al ingeniero que los lanzara. Queríamos seguir haciéndolo y lo hicimos tres veces. Y entonces fuimos descubiertos. Tras el tercer lanzamiento, el Teniente Halvorsen y su tripulación volaron a la base aérea de Rhein-Main, donde un oficial muy alterado subió al avión y ordenó a Gale que se presentara de inmediato ante el comandante. Este interrogó al joven Teniente Mormón sobre esas actividades tan inusuales. Halvorsen, ¿qué ha estado haciendo en Berlín? Volar como loco, señor. No soy tonto, me dijo. ¿Qué más ha estado haciendo? Me había descubierto y arrojó un periódico sobre el escritorio y en él mi avión, el número de cola y el paracaídas. Ayer casi le pegó a un periodista en la cabeza con un dulce. Él ha publicado la historia en todo el mundo. ¿Cómo hizo eso sin permiso? Tenía en las manos su futuro y el de los demás implicados, porque no se trataba solo de una reprimenda, sino probablemente de una sanción militar. El general Toner, un militar increíblemente estricto, no mandó a Gail Halvorsen a su casa, sino que le dijo que siguiera con aquella operación y que reclutara a más personas. Ya no era el bombardero, sino los bombarderos de dulces. Todos habían oído hablar de aquel teniente loco que lanzaba dulces por la ventana y consiguió que todos lo hicieran. Muy pronto, una ola de entusiasmo llevó a los miembros del escuadrón de Gail a lanzar dulces sobre varios lugares de Berlín. Gail dirigía las reuniones de la llamada Operación Pequeños Víveres. Pronto se corrió la voz por todo el país y llegaron dulces desde muchos lugares, incluida la compañía Hershey. Lo que nadie imaginaba era el efecto que aquello tendría en el estado de ánimo de su antiguo enemigo. Los alemanes, en sus momentos de necesidad. Veía acercarse a los aviones desde el apartamento de mis padres, así que nos concentrábamos en recoger uno de esos paracaídas que estaban cayendo. Estábamos esperando y de repente empezaban a caer paracaídas del cielo. Todos corrían como locos. Yo intentaba alcanzarles, pero era pequeña y no corría muy rápido. Mis hermanos volvían con sus pañuelos y dulces. Después averigüé que todo fue idea de un tal Gail Halvorsen. 64 años después, no lo han olvidado. Muchas gracias por todo lo que hizo en Berlín. Gracias. Lo quiero. Y yo a usted. Lo hizo de pura bondad. No era una orden, sino una necesidad. Ese pequeño acto de caridad, esas dos gomas de mascar, evitaron la Tercera Guerra Mundial. Al final de los 14 meses de esa operación, Gail y su escuadrón habían lanzado 21 toneladas de chocolate y con ello ayudaron a apoyar a los alemanes y conservar su esperanza. Creo que el puente aéreo no habría dado resultado y que los berlineses habrían padecido mucho más de no haber sido por la inspiración que les brindaron Gail Halvorsen y los demás. El puente aéreo de Berlín acabó en mayo de 1949 y Gail fue reasignado a su país. Con el apoyo de Alta, con quien se acababa de casar, Gail continuó su distinguida carrera militar y juntos criaron a cinco hijos. Pero aún quedaban retos para Gail. Tras 50 años de casado, su esposa sufrió un ataque de corazón y falleció inesperadamente. Pero Gail siguió adelante, entregándose de lleno al servicio a los demás. No olvides esto. Con el tiempo conoció a Lorraine Pace y se casó con ella. Tenía una sonrisa hermosa y los dientes más bonitos que había visto. Y eran sus propios dientes. Hoy, a los 92 años, Gail sigue participando en lanzamientos conmemorativos de dulces junto a Lorraine. Llevan una vida muy activa, hacen ejercicio todos los días y suelen caminar de 8 a 16 kilómetros por el desierto cercano a su casa. Qué atardecer tan bonito. Sí, que lo es. Mira, esas hermosas. También participan activamente en su comunidad, siempre sirviendo y dispuestos a compartir con los demás las experiencias vividas en sus 182 años. Claro, sumando ambas edades. Soy mormón desde niño. Eso ha influido en todas mis decisiones. Lo que aprendí de joven en la escuela dominical me ha acompañado toda la vida. El servicio es el camino hacia la felicidad y la satisfacción. El mar muerto está muerto porque su agua es dulce, no da nada y se convierte en sal. En nuestros vecindarios hay sal del mar muerto. Personas que no tienen contacto con nadie o no prestan servicio. Servir olvidándose de uno mismo con una buena actitud ayuda a superar las dificultades. La felicidad no se obtiene con una casa más grande o con más dinero. Ese es un dios falso. El único sentimiento de valor de una persona está en olvidarse de uno mismo y ayudar a los demás. Y seguir el ejemplo del Salvador en la medida de lo posible es el único camino hacia la felicidad. Desde los desiertos de Arizona hasta las faldas de las montañas más altas de la tierra, otro hombre impulsado por la misma necesidad de servir a los demás vive con su familia en Katmandú, Nepal. Amo a mi país, Nepal. Dios ha dado la belleza con su creación las altas montañas y las verdes colinas. Nepal tiene una belleza natural. Aquí hay muchas montañas de entre 8,000 y 9,000 metros de altura. Es realmente impresionante cuando hace buen tiempo y todo está muy despejado. Uno mira y mira y nunca se cansa de hacerlo. La mayoría de los proyectos del gobierno se hacen en Katmandú. Aquí están las universidades y las mejores escuelas. Por eso es bueno que mi familia esté aquí. Me llamo Vishnu Adhikari. Vivo en Katmandú con mi familia. Mi esposa Mangala, nuestra hija mayor Smina, la segunda Rebeca y nuestro hijo Yu Warship. ¿Has hecho una lucha con tus amigos? Vishnu y sus 10 hermanos crecieron en esta remota aldea de Lamjung escondida en las faldas de la cordillera del Himalaya. Teníamos una pequeña parcela en la que cultivábamos nuestros alimentos. Me crié en una familia muy religiosa. Mis padres eran muy fieles a las creencias que habían tenido durante generaciones. Confiaba en Dios, en el Dios en el que creíamos en ese momento porque había muchos pero sobre todo creía por temor. Decidí asistir a una escuela cristiana en la que conocí la nueva religión y la filosofía enseñada por Jesucristo y me sentí muy bien al respecto. Después decidí hacer una maestría en los Estados Unidos durante dos años. Con ese título y una formación en ingeniería encontré trabajo en California. Trabajé allí menos de un año y sentí que tenía muchas cosas que hacer en Nepal y que debía regresar. Tengo la suerte de que mi trabajo me lleve a los lugares remotos donde crecí. ¡Quise jabuar! Es gente muy desfavorecida y buscó formas de ayudarla. Desde niño soñé con ayudar a otras personas a tener las mismas oportunidades que yo he tenido. Así que decidí volver y formar parte de este proceso. Yo nunca podría darles la misma esperanza que Vishnu porque él asistió de niño a estas escuelas sin ninguna posibilidad de escapar de la pobreza. Pero lo hizo. Vishnu trabaja con una organización humanitaria de Estados Unidos que construye escuelas, carreteras y sistemas de agua en zonas que hasta ahora no tenían estos servicios básicos. si la escuela estuviera lejos no podríamos enviar a nuestros hijos y nadie recibiría educación. La educación es clave para que salgan de la pobreza. El desarrollo es muy lento. la gente sufre. Me gustaría multiplicar mi trabajo por 10. Nuestra aldea progresó mucho cuando llegó Vishnu. Aquí no teníamos agua potable. No había carreteras ni buenas escuelas. Hay un manantial a unos 17 kilómetros montaña arriba. La gravedad empuja el agua por un conducto por una tubería a través del valle. Entonces el agua se almacena en este depósito y se distribuye a nueve comunidades de 1,500 familias. Cuando Vishnu visita estas aldeas es como si llegara una estrella de cine. Es un verdadero ejemplo de esfuerzo y esperanza. Es lo que las personas necesitan. Necesitan esperanza. Cuando otras personas me dan demasiado mérito, yo me siento incómodo. Ah, porque no me considero a mí mismo más importante que ellas. Somos hijos de nuestro Padre Celestial, tanto ellos como yo. Ante sus ojos somos todos iguales. En Nepal tenemos una costumbre llamada ponertika. Es como una tiza roja que se pone en la frente y simboliza bienvenida y respeto. Gracias, estoy muy contento. Es un hombre honrado, muy bueno. Aunque muchas personas dependen de los servicios prestados por Vishnu y su organización, él dedica tiempo a divertirse con su familia. Mi padre es muy chistoso cuando baila. No sabe bailar. Sí. Me encanta participar en celebraciones, inventar cosas, bailar y disfrutar de la gente y de las fiestas. Levanta los pies un poco, así, y se mueve para todos lados. Intenta bailar en cualquier lugar y al ver ese baile tan chistoso, las personas que no están bailando se levantan cuando lo ven a él bailar así, de forma tan chistosa. En lo que respecta al baile, sí, creo que es chistoso. En 2002, subí hasta el campamento base del Everest. Aproveché la oportunidad para hacer mis oraciones. Sentí paz y consuelo. Al mismo tiempo, me cuesta creer que haya lugares que sean mejores que otros para recibir entendimiento. Todo depende del deseo de acudir a Dios y estar en armonía con el Espíritu en cualquier lugar. Cuando estudiaba ingeniería en Rusia, conocí a unos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Asistía a las charlas que ellos daban y pensé, vaya, tengo que averiguar más y formar parte de esto. Me siento muy feliz, muy feliz por haber tomado esa decisión. Adoramos a Jesucristo como Hijo de Dios. Tenemos fe en Él y también en nuestro Padre Celestial. Ahora entiendo que Él me ama, que Él ama a todos sus hijos y por eso nos dio a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos regresar a vivir con Él. Es una perspectiva totalmente distinta, otra forma de entender a Dios. No hay miedo, solo hay amor. Poco después de que Vishnu se convirtiera a su nueva fe, su padre expresó una gran preocupación y le preguntó si tendría que abandonar sus tradiciones familiares y culturales. Le expliqué que la cultura y la fe son dos cosas distintas. Uno no tiene que abandonar su cultura por haberse convertido al cristianismo. Vishnu y su padre se aman y aunque pertenecen a religiones distintas, el amor que sienten sigue siendo el mismo y es muy profundo. Cuando vemos a nuestro padre, los hijos tocamos sus pies con la frente. Es una señal de máximo respeto. Me siento muy bendecido por ser respetado de ese modo. Me siento muy bendecido por el respeto que me muestra mi hijo. El evangelio consiste en intentar mejorar continuamente. Como me esfuerzo sinceramente por convertirme en amigo de toda la gente, me reciben muy bien en todas partes. Espero seguir superando mis debilidades para que esa relación sea algo genuino, no solo algo que dure uno o dos días, sino un esfuerzo genuino durante toda la vida. No estoy cerca de la perfección, pero soy perfecto en una cosa, en intentar. misioneros mormones, ya los habrá visto, camisas blancas, placas negras y ahora con mayor frecuencia también misioneras. Pero ¿quiénes son y qué motiva su servicio voluntario por todo el mundo? Yo digo que vas a Austria. A lo mejor a Suiza. Yo digo Canadá. Creo que lo mandarán a Sydney y Australia. Algo me dice que será Nueva Zelanda. ¿Quién sabe? Podría ser Alemania. Carolina del Norte o Brasil o no lo sé. Hoy es un día especial en casa de la familia Armstrong. Su hijo mayor, Anthony, abrirá una carta muy esperada de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la que se le notifica el lugar donde servirá voluntariamente una misión de dos años. Cuando abrí la carta con mi llamado misional, fue una locura, fue un martes por la noche. ¿Cómo están? Felices por ti. Fue un día de mucho entusiasmo, caos, nervios, y fue... Entusiasmo, caos, nervios. Muy bien, el momento de la verdad. Estimado Elder Armstrong, se le llama a servir como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, asignado en la Misión Sudáfrica Durban. Fue un momento muy emotivo para mí porque conozco a Anthony desde que era un bebé y se ha convertido en un joven realmente extraordinario. Se irá muy bien. Se preparará para predicar el Evangelio en inglés. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Cuando la conocí, se sentía sola y sin ninguna esperanza, sin razón para vivir. Me parece increíble que ahora esté tan llena de vidas. Era una persona muy distinta a la que habíamos conocido en Iowa. ¡Vas a aprender! ¡Claro que sí! 35 años antes, la vida de Don empezó mal. Cuando nació, sus padres solo tenían 16 años y el matrimonio acabó tan rápidamente como había empezado, terminando de ese modo la única familia que Don conocía. Después de separarse, mi madre empezó a consumir drogas y alcohol. No teníamos comida, ropa, ni amor porque mi madre no estaba en una situación emocional adecuada para darnos ese apoyo. Me quedé sola a los 15 años. Ya no podía soportar el maltrato. Poco después, me encontré en la misma situación que mi madre y quedé embarazada a los 16 años. No estaba casada. Mi novio no tenía interés en asumir su responsabilidad como padre en ese momento. Anthony llegó al mundo y yo estaba sola para criarlo. Tras pasar casi un año en un centro para personas sin hogar, Don y Anthony consiguieron un apartamento. Allí conocieron a dos misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hablamos del Evangelio de Jesucristo de diferentes maneras y cómo podía aplicarlo en su vida. Necesitaba amigos y al enseñarle el Evangelio hablaba con nosotras de una forma distinta a otras personas a quienes enseñábamos. Sí. Hoy vamos a comprar camisas, pantalones, zapatos, calcetines, un impermeable, lo que necesitará durante dos años. Y hay que empacarlo todo en una maleta que pese menos de 23 kilogramos. Hay que fijarse en cómo queda en la espalda. Creo que en la misión fortalecerá su alma como no podría hacerlo en casa. Creo que le enseñará a perderse en el servicio a los demás. ¿Cuál crees que te quedará mejor con tu traje? Esta, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Sí. Como digas. Es increíble verlo probándose trajes porque la cuenta regresiva está llegando a su fin y no lo veré vestido con esos trajes. Trabajé mucho en un negocio propio de mantenimiento de jardines y así pude ahorrar para la misión. Obviamente ha contribuido económicamente en gran parte a su misión y creo que por ello su experiencia será mucho mejor. Los animo a prepararse y a hacer todo lo posible por ser dignos para servir. No puedo ayudar a otras personas a mejorar su vida si la mía no está en orden. Tuve que reunirme con mi obispo y asegurarme de que todo en mi vida fuera acorde con el Evangelio. El Evangelio me ha dado mucha felicidad y ahora deseo compartirlo. Para Dawn fue una época muy difícil. Se esforzaba para salir adelante y para dar a su hijo la mejor vida posible. Volví con mi novio. Intentamos que la relación saliera adelante porque uno quiere que sus hijos tengan al padre en su vida. Quedé embarazada de nuestro segundo hijo. Mi novio se opuso totalmente a la idea de tener otro bebé y me dijo que habíamos terminado. Trey nació un mes después. Era precioso, era perfecto. Creo que fue en diciembre. Nos llamó llorando y nos dijo que Trey había fallecido. Cuando lo perdí también estaba sola. Para mí fue muy difícil perder a un niño que nadie llegó a ver. Mis padres nunca lo tuvieron en brazos ni lo vieron. Cuando las misioneras me visitaban les decía, no me hablen de Dios. ¿Dónde está Dios? Ningún Dios permitiría que le pasara esto a uno de sus hijos. Para entonces estaba en Arkansas, en un pueblito en el cual entré en un pequeño supermercado. La mujer que trabajaba en la caja vio que yo estaba muy triste. Se me acercó y me preguntó, ¿te sientes bien? De repente me sentí tan abrumada y tan sola que le conté todo por lo que estaba pasando y ella me preguntó si era una persona religiosa. Yo le contesté que había estado estudiando la iglesia de Jesucristo, la iglesia mormona. Y ella me dijo, yo soy mormona. Con mucho gusto puedo llamar a unos misioneros para que vengan y te den una bendición. En ese momento supe que Dios no me había abandonado. Él me estaba diciendo, aguanta, aguanta un poco más, estás a punto de conseguirlo, estás muy cerca, yo estoy aquí, te amo y mi amor es real. Sabía que si Don se comprometía y daba el siguiente paso, llegaría a ser feliz. Tenía que decidir qué quería hacer con mi vida. Poco después, Don se bautizó y llegó a ser miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Unos meses antes de cumplir los 19 años, con un fuerte deseo de empezar de nuevo, Don y Anthony emprendieron viaje hacia el oeste sin mirar atrás. Poco después conoció a Craig Armstrong, un joven mormón de Salt Lake City, Utah, y se casó con él. La vida de Don y Anthony ya nunca sería igual. Tardé muchísimo en admitir que era mi novia, pero... Nunca dijiste que fuera tu novia, lo dijo tu madre. Es cierto. Craig me dijo que Don tenía un niño y yo le dije, bueno, eso no es un problema, porque si tú la quieres, nosotros querremos a ese niño. Me ven como una persona, no como Anthony, el muchacho de color. No me ven como alguien mitad y mitad. Me ven como Anthony, me ven por lo que soy. Craig es muy especial en muchos aspectos, pero un rasgo distintivo que fortalece su carácter es el hecho de que le falte una pierna. Lo que más me gusta del esquí es que es uno de los pocos deportes que puedo hacer sin límites. Eso me encanta porque mi vida ha estado repleta de limitaciones físicas. Miren a mi padre, viejo pero en forma. ¡Increíble! Es genial que Anthony sea mi hijo mayor. Como padre, siempre trato que mis hijos progresen. Les empujo para que se arriesguen un poco, para que crezcan. Desde que conocí a mi padre, nunca lo consideré una persona discapacitada. El hecho de que Craig fuera diferente fue algo muy valioso. Como ven, Craig tiene miedo a los desafíos. Era algo que Craig y Anthony tenían en común y sabía que Craig podría ayudar a nuestro hijo cuando tuviera que entender que era diferente. empuja con la pierna izquierda. Usa las piernas. Amo y admiro a mi padre. Siempre ha estado a mi lado. No se ha perdido ni una competencia de lucha. También me ha entrenado. Fútbol, béisbol y atletismo. Siempre está dispuesto a ayudar. Lo respeto muchísimo. Mis padres son geniales. Llegó el día de la partida de Anthony y como pasa con la mayoría de las familias con misioneros, hay muchos sentimientos encontrados. Puedes llevarme sin problema. ¿Qué haces ahí? Vamos a tener que doblar todo para ahorrar espacio. Durante los dos próximos años, el único contacto de Anthony con su familia será por correo electrónico y una llamada en Navidad y para el Día de la Madre. Todo listo. Es como si el corazón se quebrara. En la cabeza uno sabe por qué va a la misión, pero al corazón no le importa. Es como si el corazón y la cabeza discutieran constantemente y Anthony es una parte enorme de mi corazón. Es el hermano mayor, el líder y eso sí que se echará de menos. Una vez un grupo. Estoy orgullosa de él. Vamos. Va a bendecir muchas vidas. Todo esto vale la pena. Yo misma soy un ejemplo de los resultados de la obra misional. no debo ser egoísta, lo amo muchísimo, pero no es mío. Lo tengo en préstamo. Llegó el momento de devolverlo durante un tiempo. Será difícil, pero vale la pena. ¿Qué? ¿Qué? Hola, familia. Les habla el élder Armstrong. Todo va bien por aquí en el CCM de Johannesburgo. Llegamos el jueves. Pienso que la iglesia envía a misioneros porque hay gente como yo que está esperando que su vida cambie. Creo, sinceramente, que no hay coincidencias en la vida que nada ocurre al azar. De alguna forma, Dios hace que nos encontremos unos con otros. Cuando alguien vea a misioneros por la calle y uno de ellos podría ser mi hijo, solo quiero animarlos a que hablen con ellos y los reciban. Que no excluyan a Dios, que admitan la posibilidad de que existe algo que ellos no conocen. y espero que simplemente dediquen un minuto a escuchar su mensaje. Una decisión puede cambiarlo todo y esa decisión dará lugar a otra decisión increíble. Al igual que una mala decisión puede llevarnos a la desesperación y a perder las esperanzas, las buenas decisiones se pueden convertir en milagros y en grandes posibilidades. Mi vida actual es como otro universo. Adoro y valoro a mi familia. Mi vida ha estado llena de milagros y Dios ha influido en cada aspecto de mi vida. Ahora entiendo mejor cómo puedo hallar paz. No siempre siento una felicidad perfecta, pero me siento en paz con las cosas sabiendo que Dios me ama, entendiendo mi relación con Él. Ahora en las dificultades todo es distinto. Cuento con el apoyo y el amor que solo puede dar un Padre Celestial y tener la gracia que solo Cristo da es la combinación perfecta para ser feliz. Como ven, hay mormones de todos los tamaños, formas y colores. Pertenecemos a una familia internacional, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No somos perfectos y aunque enfrentamos las mismas dificultades y preocupaciones de casi todas las personas, hemos encontrado algo que nos ayuda a afrontar los retos cotidianos, el Evangelio de Jesucristo. Los mormones respetamos y defendemos el derecho de todos de adorar lo que deseen. Invitamos a todos a apreciar cuánto tenemos en común, a vivir como el Salvador, a servir como Él sirve, a amar como Él ama. Si quieren saber qué nos motiva, la respuesta es sencilla. Nos esforzamos por seguir el ejemplo de Jesucristo. Amamos a Dios y creemos que Él tiene un plan para todos nosotros. creemos que cada persona tiene un potencial asombroso y tiene un papel importante que desempeñar. Es como una canción que llega al corazón y escucho y tú sabrás cuál parte cantarás con toda bella voz un coro se formó y ahora es glorioso es. Amén. En cada estrofa pondrás tu estilo tú decides quién quieres ser y para aquellos que dan su oído será un nuevo amanecer. Nos asombramos de lo que creamos. Es como una canción que llega al corazón escucho y tú sabrás cuál parte cantarás con toda bella voz un coro se formó y ahora ves glorioso es. que venís Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video